Ya estamos aquí con el diputado Miguel Ángel Salimale, que ha emprendido una cruzada que se antoja complicadísima para que el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, sobre todo en las circunstancias en las que se encuentra, actualmente sus propietarios remodelen y conviertan eso en un aeropuerto digno de lo que ya es Guanajuato. Miguel, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, Aldo. Muy buenas tardes. Pero te estás divirtiendo, ¿no? No, bueno, sí me estoy haciendo ya especialista porque también traemos la iniciativa de vuelos demorados y cancelados en el tema aeroportuario y la verdad las cosas que estoy sorprendido, porque cada vez nos estamos dando cuenta de algunas acciones, de algunas concesiones que se dieron en este país, que la verdad las cosas son impresionantemente en las condiciones que te digo. El tema específico del aeropuerto del Bajío fue una concesión que se dio a 50 años. ¿En la época de Carlos Salinas? En la época de Cedillo, con Carlos Ruiz Acristán en el 98-2000. Entonces, concesiones a 50 años donde los inversionistas dicen, bueno, este es mi plan de trabajo, estas son las inversiones que vamos a hacer. Pero bueno, pues ellos han de haber dicho, pues cambia el gobierno, cambian los secretarios, pues ya los que me dieron la concesión, pues ya se fueron. O sea, ¿tú has checado el planteamiento original? Sí, lo checamos desde un inicio del Plan Nacional de Desarrollo Económico del país. En base a eso otorgaron las concesiones. Y tú has de recordar que en esa época también estuvieron muy de moda las concesiones como Telmex, como este tipo de... Eso fue con Salinas. Eso, como ese tipo de concesiones. Sí, bueno, fueron sexenios muy privatizadores. Exactamente. Entonces, esos 50 años, seguramente en ese momento las condiciones del mercado internacional, etc., pues eran diferentes, ¿no? Pero sí hay una cláusula dentro del título de propiedad que, aparte de las inversiones del plan de trabajo que hicieron, tú imagínate hacerlo a 50 años en ese momento, pues no era posible. Son proyectos quinquenales cada cinco años. Hay una, en las letras chiquitas... Que se han cumplido tres. Que ya se cumplieron tres, ya llevan 18 años. Entonces, perdón, llevan, sí, 18 años más o menos, en el año 2000 fue cuando empezaron a 16 años. Entonces, lo que sí te digo es que hay una cláusula... ¿Y que han cumplido a lo que se comprometieron originalmente? No, en base al crecimiento hay modificaciones en la inversión. Ahí es donde está el truco, ¿no? Y entonces, cada cinco años presentan su plan de proyecto. Para no remontarnos tanto, el último periodo es 2015-2020, el quinquenio. Este 2015-2020, ellos han estado insistiendo en que van a invertir 269.7 millones de pesos. Yo ya vi el proyecto, ya estuve con ellos, ya estuve con el director general, con Fernando del Bosque. Ya me platicaron las inversiones y las matemáticas son muy sencillas. Yo les decía, oye, si son 270 millones en cinco años, corresponden a 54 años por año. ¿Son 50 millones por año? Por año, en estos cinco años. Ya llevamos un año y medio, el 2015 y el 2016. Y no se van. Más o menos, pues deberías haber invertido 75 millones de pesos. Nada más dime, ¿en dónde están esos 75 millones ahorita? No, es que es de menos a más. Entonces, quiere decir que en un año vas a invertir 300, pues no es posible. Digo, las obras tienen sus tiempos. Te están haciendo una pista de rodaje, que es una pista anexa a la pista de artesaje. Pero yo no veo, honestamente, la voluntad. Nos pidió la tercera semana de agosto para… Ahora, hay un tema, Miguel. Sí. Leí el otro día que las expectativas de crecimiento en base a las cuales debe ser este proceso de inversión están rebasadas. O sea, lo que ellos esperaban crecer a 2020 lo están creciendo. Ya por el crecimiento que hay en la zona regional. Eso debería modificar incluso. No están invirtiendo ni siquiera lo que deberían en base al planteamiento original, menos lo que deberían en base al crecimiento. Ya dejemos de invertir de lo que tú dices, efectivamente. Pues ya nada más con que reinvirtieran las utilidades. O sea, ellos cotizan en la bolsa. Tuvieron ingresos de este aeropuerto aproximadamente de 200 millones de pesos. El año pasado, en el primer semestre, tuvieron un ingreso de 90 y tantos millones de pesos. ¿Ingreso o utilidad? Ingresos. Pero bueno, al final de cuentas es un ingreso bastante importante. Del grupo aeropuertario del Pacífico tiene concesionados 12 aeropuertos. De los 12 aeropuertos, el número uno en crecimiento fue el aeropuerto del Bajío. Y hoy en inversión, de acuerdo a este grupo, es el número 5 en inversión. Ahorita le están invirtiendo más a Guadalajara, Tijuana, Hermosillo, creo que Tepic y después sigue Guanajuato. Entonces, si la inversión la van a hacer como la están haciendo en este momento, cada día que pase los va a rebasar más. Acaban de inaugurar el vuelo a Manzanillo, que no estaba. Se inauguró hace un par de meses a Los Cabos. Cada día está más servicios. No hay un FOB, una terminal para vuelos privados, para todos estos inversionistas que están viniendo, los japoneses, los alemanes, que vienen en aviones privados. Eso lo tiene Aeronáutica Civil, es la Secretaría de Comunicación. Pero ellos dan la concesión, ellos hacen la inversión. Entonces, no existe una... Con el tema del aeropuerto, del puerto interior, se ha estado trabajando en una pista para el tema... En una estación de carga y descarga, carga aérea. En este momento no existe. Entonces, mira, yo lo que analizo y veo es decirles, bueno, ellos llegaron y rentaron una casa por 50 años y la intención no es de que me la dejes toda destruida, ¿no? Si tú vas a vivir ahí 50 años, pues trata de vivir lo más cómodo posible. Entonces, yo le decía al director, oye, si tú inviertes lo que vas a hacer en 5 años, en 2 años, que es la petición... Bueno, ya al final le dije, bueno, que sean 3. Y dijo, pues yo creo que no se va a poder, van a ser 5 años esta inversión. Al final, ellos van a tener más utilidad... De esa reunión saliste como entraste. ¿Perdón? De esa reunión con Fernando del Bosque saliste como entraste. Bueno, entré con la promesa de que la tercera semana de agosto presenta las modificaciones al proyecto y que en ese momento va a hablar con su consejo para ver si pueden acelerar la inversión. ¿Por qué no buscar a los consejeros? Mira, yo he sido muy respetuoso y he sido muy institucional. Ahorita el siguiente paso es ir con la autoridad, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Hay inspecciones? ¿Se acordó algún tipo de revisión? Hay inspecciones por parte, él me lo manifestó, de la Secretaría de Comunicaciones. Hay un consejo regional aquí en Guanajuato que aparentemente es el que palomea las inversiones que presenta este grupo aeroportuario. Es la comisión técnica que le llaman, donde están representados cámaras, asociaciones, la Canaco, tiene una silla en esa mesa el gobernador, el secretario de Turismo, el secretario de Desarrollo Económico. En las últimas reuniones, pero las hacen, la hicieron el año pasado, o sea, la hacen una al año. Entonces, en dos años las condiciones han cambiado totalmente. Entonces, en eso se basan ellos en el cumplimiento. Ahora, ¿la infraestructura aeroportuaria tiene que ver también con el otro tema de los retrasos de los vuelos? ¿O es otro problema de las líneas aéreas? Sí, definitivamente sí tiene que ver. Tú lo ves en el aeropuerto de México, que está rebasado. El 58% de los vuelos demorados y cancelados es responsabilidad de la línea aérea. Y el resto, el 42%, es de los aeropuertos. O sea, las condiciones, si tienen la capacidad, si no tienen la capacidad, si están cerrados, si están abiertos, etcétera, etcétera. Entonces, claro que colabora prácticamente 50-50 y colabora en los aeropuertos. En el caso del aeropuerto del Bajío, creo que no tiene problemas de capacidad de aterrizajes. Lo que sí tiene problema es de capacidad de atención a los usuarios, que esa es la queja que estamos teniendo. La atención a los usuarios. Desde el estacionamiento. Muy rápido, Arnoldo. Cuando terminó la reunión, salimos de la oficina donde estábamos ahí, en el aeropuerto, en la parte de adentro de seguridad. ¿En el aeropuerto de aquí? De aquí del Bajío. Cuando yo... Fernando El Bosque es director nacional de todo el grupo. Del grupo aeropuerto de eso. El gerente local aquí, sí. Es Enrique Peña. Ay, déjame Dios. Con razón no funcionan las cosas. No, bueno, ya, ya, ya. No pidió disculpas. Bueno, le voy a pedir un perdón también para lo del aeropuerto del director. Entonces, terminando y saliendo ahí, le digo yo al director general, le digo, oye, pasándola, yo conozco muy bien el aeropuerto, le digo, oye, mira, aquí cuando llegan los pasajeros y los mandan a la puerta cuatro o a la sala cuatro, este, dime tú, es el director general del aeropuerto del Pacífico, dime tú dónde está la sala cuatro. A ver, dime. Estás aquí adentro, ¿verdad? Yo soy usuario. Y entonces empezó a buscar el... ¿Es la que está aquí atrás? No, no. Tú estás aquí y estás buscando el letrero. Uno que viene de fuera, dime cuál es la sala... No hay un letrero que diga sala cuatro. Bueno, está entrando a mano izquierda. Es esta, le dije. ¿Y dónde está la letra? Le dije, algo tan sencillo como pintar un número y decir sala cuatro. En las horas pico hay una sola persona recibiendo a los usuarios para pasar al área de seguridad. Digo, eso no tiene nada que ver con los 270 millones de pesos que estás haciendo de inversión. Digo, los sanitarios, ni qué hablar. Oye, tengo parados a los condóminos de aquí, perdón, a los... ¿Por qué están amparados? Ya escuché yo la contraparte de los que están amparados y pues también tienen razón. Dicen, oye, pues claro que estamos amparados porque los señores no nos han cumplido con todo lo que nos ofrecieron. Cuando nosotros entramos no nos han cumplido. Que además estaban ahí desde antes de la concesión, ¿no? Es correcto. ¿El edificio es propiedad del gobierno del Estado? Todo es propiedad del gobierno federal. Federal. Así es. Aunque lo construyó el Estado. Lo construyó Corrales. Sí. Entonces, es un aeropuerto que cuando ellos llegaron pues ya existía. Y sí vi, sí vi el proyecto que presentaron en cuanto a crecimiento. Fíjate algo interesante. En ese proyecto dice que las salas VIP se inauguran en julio del 2015. Y no hay salas. Obvio que no hay. Entonces le dije, oye, mira, ya en el próximo mes las abrimos. O sea, entonces digo, mira... Un año de retraso. Yo agradezco mucho al señor gobernador que se haya subido a este tema porque la verdad sí me sentía yo solo al principio. Pero ha recibido mucha solidaridad. El secretario de Turismo. Porque es evidente la falla. Las fallas. Bueno, ya la ciudadanía, los consejos coordinadores, el embajador de Japón, etcétera, etcétera. Ya ahorita lo que sigue es... Y bueno, todo el mundo decía, bueno, ¿y dónde está la voz del aeropuerto de los concesionarios? Que no habían dado la cara, que no habían dicho ninguna declaración. Vinieron a inaugurar el aeropuerto del vuelo de Manzanillo. Pero la verdad de las cosas es que no se comprometieron a nada. Esa es la realidad. Vamos a seguir insistiendo, Arnoldo. Ahora, tus compañeros diputados, me imagino que esta situación en otras partes del país ocurre de la misma manera. ¿No podría generarse una cuestión también a nivel nacional de presión más contundente? Hay algunos compañeros que sí tienen esta problemática y hay algunos que no. O sea, por ejemplo, se dieron cuatro concesiones. Una concesión que fue del aeropuerto del Sur, Azur se llama, están haciendo las cosas muy bien, están invirtiendo en Calcún, en Chiapas, en Veracruz, Oma, que es el que tiene el de Monterrey, el que tiene el de Saltillo, están haciendo las cosas bien y el aeropuertario del Pacífico, que son Hermosillo, Guadalajara, Tijuana. Es una región amplia. Realmente, no sé si... Vallarta. Pero realmente hay unos aeropuertos que es muy dignos y que ellos saben que es ganar, ganar. O sea, yo no entiendo la postura en decir, oye, si tú haces unas instalaciones de muy buen nivel y te quedan 32 años de concesión, digo, caray, no pasa nada. Tú mismo las vas a sacar. Claro, no pasa nada si haces una superinversión y me da la impresión que están pichicateando la inversión para ir saliendo al paso, digo, y el señor director y tu servidor, este, bueno, no sé si él, pero pues ya quisiéramos vivir los 32 años que le faltan al aeropuerto de concesión, ¿no? Entonces, si ellos quieren ver ese resultado, si quieren ver eso, pues que lo hagan ahorita, ¿no? No, es una cuestión institucional y debe ser de largo plazo, pero entonces no ves que se puedan las cosas rápido, ¿no empieza a cambiar un poco la resistencia? Es, no lo veo, honestamente, y yo le dije, oye, yo ya al final me dijo, oye diputado, este, ¿qué podemos hacer? Yo quiero colaborar, le dije, mira, es bien sencillo, yo lo único que te pido no es para... Te van a dar vuelos gratis y te van a comer. No, ya no me dejan entrar luego al aeropuerto, este, no es un tema del diputado Miguel Salín, es un tema de los usuarios, es muy sencillo, comprometete ante la ciudadanía guanajuatense, ante el gobernador, preséntale un escrito, ante las cámaras, digo, la Secretaría de Comunicaciones, donde tú te comprometes a hacer puntualmente estas inversiones en este tiempo. ¿Y se acabó el pleito? Bueno, no es pleito, y no se comprometió. Entonces, esperemos que ahora en agosto ya cuando platique él con la gente del consejo. Y finalmente, no había yo analizado tu comentario de buscar a los consejeros, pero yo le decía, oye, hay un punto de acuerdo en la Cámara de Senadores y Diputados para la revisión de tu concesión, yo no quito el dedo del renglón, de buscar la reversión de esta concesión, Arnoldo. Y entonces, él me decía, bueno, es que la autoridad máxima que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es con la elegión. Perdón, estás equivocado. La Cámara tiene que ver. El que dio la concesión, los que concesionaron en este país fue el Senado. Aquí está en tu título de concesión que a través del Senado se otorgaron las concesiones. El que operó la concesión es la Secretaría de Comunicaciones, pero la autoridad máxima no es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es el Senado. Y en el Senado ya existe un punto de acuerdo donde se pide la información de tu concesión. Entonces, no es un caso menor y no veo que ustedes estén preocupados. Pues yo voy a seguir insistiendo. Ya veo por qué quieres ser senador. ¿Quieres darle continuidad? No. Oye, a ver, vamos a hablar de otro tema. El tema de la inseguridad en Guanajuato, que también tiene que ver con todo esto del crecimiento y cómo vamos equilibrando unas cosas con otras, porque hasta ahora Guanajuato ha sido muy atractivo porque es una entidad que se salía del cartabón de muchas otras porque éramos un estado tranquilo. Pero hemos visto que las cosas están preocupantes, subiendo de tono y los indicadores, no me voy a referir a lo que pensamos en la calle o a lo que decimos en los medios de comunicación, sino los indicadores como el Secretariado Nacional de Seguridad, muy claramente marcan que está repuntando la violencia homicida en Guanajuato. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la Cámara? Mira, yo estuvimos, hemos platicado los diputados federales, tuvimos una reunión hace algún par de semanas con el gobernador, con Miguel Márquez y ahí estuvo presente Carlos Amarripa, el procurador, la verdad de las cosas es que cuando tú lo escuchas y ves los planteamientos y ves lo que se está haciendo y ves las estadísticas y ves las comparaciones de un año en otro, salimos muy satisfechos. Pero yo, perdón, son dos mundos diferentes, ¿no? Cuando estás en la calle y escuchas al ciudadano y abres los medios de comunicación. También Hitler creía que iba ganando la guerra. Se lo decían sus generales y él salía muy contento de esas reuniones. Entonces, y cuando vemos estos temas, exactamente hacemos esa reflexión de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero ser muy congruente y muy puntual en decir, en el tema de seguridad, ¿hay preocupación? Sí, sí hay preocupación, hay que decirlo. Creo que el propio gobernador lo ha manifestado. ¿Qué hay falta? Yo creo que falta cerrar filas, independientemente del tema federal que ya se ha manifestado mucho en cuanto al apoyo que se ha existido. Yo te pongo un ejemplo muy rápido que es el municipio de León y en el tema de cerrar filas, bueno, yo creo que aquí el fin de semana yo les decía a algunos compañeros de la prensa en una reunión que tuvimos también de este tema, les digo, miren, el tema del pandillerismo, yo estuve en campaña, Arnoldo, fui a hablar con los pandilleros, conozco el tema de los pandilleros, desgraciadamente y así lo digo, si no saben, pues les digo cómo. Todos los fines de semana, los sábados o los domingos es cuando se matan los pandilleros, no son ni los lunes, ni los martes, ni los miércoles, ni los jueves, son los sábados o los domingos, pero los martes, miércoles, jueves o viernes ya los pandilleros saben que el sábado se va a agarrar una banda con otra banda, saben la hora y saben el lugar. Bueno, ¿por qué no hacen una alianza estratégica con el gobierno del estado? Porque los sábados y domingos luego está el fútbol, luego está el evento de un baile, y la policía honestamente en este momento no alcanza. Entonces, están distraídos en muchos temas y la delincuencia sabe, yo me imagino perfectamente que en este momento no alcanza la policía a cubrir todo. Pero ¿hacen falta más policías? Hace falta coordinación. Yo creo que en este tema, yo pongo de ejemplo nada más sábado y domingo, digo debe ser todos los días, entonces mi amigo Álvar, pues reforzar los fines de semana la seguridad en estos temas y entonces la policía de León se duplica, o sea, si viene un policía, un policía que manden del gobierno del estado, una fuerza estatal, pues prácticamente se está duplicando un policía de León. ¿Qué están haciendo en León? Sé que están haciendo los esfuerzos para contratar más policías, por lo menos compensar las bajas que ha habido, entonces cuando escuchamos las estadísticas y cuando vemos todo un tema de seguridad en la mesa, a mí me agrada, platicamos con Luis Enrique, con el jefe de seguridad de León, me agrada, veo el programa que está muy correcto, lo único que no me agrada y que creo que nos está pasando es la velocidad con la que se está actuando, entonces si ahorita no tienen los policías suficientes, no tienen las patrullas suficientes, bueno, pide ayuda y ya conforme vayan llegando los policías nuevos y las patrullas nuevas, pues vas compensando, entonces yo creo que lo único que falta es coordinación y velocidad de respuesta. Bueno, muy bien, pues ahí está la tarea. Gracias, muy bien. Muchas gracias, Arnoldo, muy amable. Suerte en esa cruzada y bueno, hay que mantenernos informados de lo que pasa, este tipo de reuniones que tú estás teniendo me parece muy correcto que lo transparentes, que vengas y nos platiques qué fue lo que te dijeron porque esta es una presión social también hacia estos concesionarios del aeropuerto que somos sus principales clientes. Sí, mira, nosotros no podemos decir oye, tuvimos una reunión y en breve les vamos a informar. No, pues es una reunión que ellos pueden decir lo que platicamos, si ellos no lo quieren decir, yo con mucho gusto lo digo, pero sí se lo dije frente al director de aquí de Guanajuato, del aeropuerto le dije oye, no estamos contentos con el servicio, se lo dije bien clarito. ¿Y si hace una encuesta eso va a salir? Bueno, hay otras, hay unas que dicen que tienen 10, sacaron 10 en las encuestas, pues bueno. Eso está como las reuniones de seguridad de las que van, te platican que todo está muy bien. Muchas gracias. Diputado Federal, Miguel Salim, gracias por acompañarnos en esta entrevista, vamos a continuar en el programa. Gracias.